Más del estado del tiempo contigo, Raquel Méndez, el calor, la contingencia, las lluvias, cuéntanos. Así es, Charlie, vamos a revisar a detalle, por eso la información meteorológica. Efectivamente, empezó la temporada de huracanes y lo hemos estado comentando, 40% de probabilidades de que se desarrolle un fenómeno en el Pacífico Mexicano. Por otro lado, hay sistema frontal, por lo que siguen también las rachas de viento fuerte con esos torbellinos minitornados en la zona de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También sigue el canal de bajas presiones. Hoy estamos esperando lluvias en Chiapas, Puebla, Tabasco. Son lugares en los que se esperan precipitaciones, así como la Ciudad de México y el Estado de México. Hoy en Tijuana habrá nublados parciales con 21 grados, mientras los cielos van a ser muy soleados en Mexicali, en Hermosillo, en Chihuahua, con 31 grados. También con tiempo seco en Culiacán, La Paz, Los Cabos, Durango a los 33 grados. El viento que, como les digo, va a estar soplando en Saltillo, en Monterrey a los 38, Ciudad Victoria con 42 y Tampico 36 grados. En el centro del país sigue la alta probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas granizadas. Ayer granizó, de hecho, en la Ciudad de México. Así que tómenlo en cuenta. Va a llover en Pachuca, Toluca, Taxcala, Ciudad de México. Ayer tuvimos 31 grados. Hoy de nueva cuenta vamos por 31. Puebla con 30. Mientras los cielos son mucho más soleados. Y las temperaturas muy altas en Querétaro con 36, en León con 35. Mientras en San Luis Potosí habrá 35 grados. Tepica a los 32, Guadalajara con 34. Muy soleado el cielo en Colima. En Acapulco, en donde van a alcanzar 31. Rachas de viento se pronostican hacia el Istmo Tehuantepec. Mientras el puerto de Veracruz hoy va a tener 35 grados. El cielo muy despejado en Cuernavaca. Oaxaca, nublados parciales. Va a seguir lloviendo en Chiapas para Tapachula. La península de Yucatán, Mérida. Hoy se va a los 41. Mientras Cancún, Cozumel y Chetumal van a mantener tiempo seco. 40 grados para Villahermosa. Y en Campeche habrá 39 grados. Pues estamos en contingencia ambiental, Charly. Hoy sí se está viendo que el viento pudiera soplar más fuerte. Por fin. A las 2 de la tarde en la Ciudad de México se mantiene probabilidad de chubascos, tormentas, puede agranizar, como lo hemos estado diciendo. Y el calor también. Que se disipe la contaminación. Es una más importante.